En aquellos días, junto a la cruz de Jesús, estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofaz, y María Magdalena. Al ver a la madre y cerca de ella al discípulo a quien él amaba, Jesús le dijo, mujer, aquí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, aquí tienes a tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo la recibió como suya. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Queridos hermanos, ahora que vemos a nuestra Santa Madre contemplando lo peor, a ver, ella contempló lo peor. ¿Qué hacemos nosotros cuando contemplamos lo peor de este mundo? Y esto tenemos que analizarlo bien. ¿Qué hacemos nosotros cuando contemplamos lo peor de este mundo? Esto es interesante porque, ¿qué es lo peor que uno genera en su casa? La basura, ¿no? ¿Qué es lo peor que sucede en un lugar donde el agua está mucho tiempo y se pudre? Ese barro hediondo. ¿Usted sabía que la basura, en los lugares donde se acumula la basura, bueno, no sé si acá en Bolivia lo harán porque lamentablemente nosotros vivimos años luz de atraso, la basura, lo que queda abajo, eso es lo más hediondo, lo peor de la basura, lo que nadie se animaría a meter la mano y decir, miren, 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 lo que nadie se animaría a hacer. En otros países con máquinas sacan todo eso de abajo y lo ponen encima de la basura nueva. ¿Por qué? Porque las bacterias que tiene esa parte de abajo, eso que está más pútrido y peor, aceleran la putrefacción de la basura nueva y eso hace que la basura rápidamente se consuma. Miren lo interesante, ¿qué pasa con esa agua podrida, ese barro podrido? Ese es el mejor abono que uno puede poner en sus plantas. Queridos hermanos, miren la lógica que a veces nosotros no nos damos cuenta. A veces nosotros vemos solamente en el mundo lo peor y lo dejamos como lo peor y no le damos propósito a lo malo de nuestra vida. No le damos un objetivo a lo malo, a lo peor de nuestra vida. Hasta la misma naturaleza nos enseña que de lo peor se le puede dar un gran propósito. De la peor podredumbre del barro se lo puede convertir en abono. Queridos hermanos, eso es lo que contemplaba María, lo peor para ella. Pero ¿qué propósito tenía para ella? ¿Qué propósito había en su corazón? ¿O es que ella se dedicó a llorar como hacemos nosotros cuando nos va mal? Pasan los meses y pasan 40 años y ¿de qué murió? De tanto llorar. Hay gente que muere de llorar, de tristeza. Porque nunca le dio un propósito a lo peor en su vida. Y queridos hermanos, Dios nos enseña que en lo peor nosotros podemos sacar grandes cosas. Por eso es que ahora hasta la psicología al ver cómo la naturaleza funciona sacó la palabra resiliencia. ¿Y qué es la palabra resiliencia? Resistencia. Resiliencia. Sacar, transformar las cosas malas de la vida. Por ejemplo, el cerebro humano tiene una cualidad que siempre graba las cosas más significantes. ¿Cuáles son las cosas más significantes? Las malas, queridos hermanos. ¿Y qué es lo que hace la psicología? Nos dice hay que ser resilientes. ¿Qué significa? Transformar todo eso malo en cosas que nos den un objetivo en nuestra vida. Lo mismo con los adictos, lo mismo con las personas que están en centro de rehabilitación. Le dice, ¿qué objetivo usted tiene en su vida? Queridos hermanos, María, no recordamos a María como la que llora, como la madre de los dolores o como la dolorosa, para que nosotros nos pongamos a su lado y toda nuestra vida nos las pasemos y pongamos a recordar cuando era niño, cuando era adolescente, cuando era joven, ya no llegó ni a mayor porque murió de tantos. Para que nosotros aprendamos que hasta en las situaciones más duras, nosotros tenemos un propósito, queridos hermanos. Y ese propósito puede transformar todas las demás situaciones duras. Usted sabe que las espadas más famosas han sido las que han forjado durante muchos años. Usted sabe que los japoneses fueron los grandes maestros en hacer estas espadas, que usted ve en las películas, que una espada cuando choca con otra espada la pasa en dos y parte otra espada en dos. ¿Por qué? Porque de generación en generación, de tatarabuelo, vijabuelo, abuelo, hasta el hijo, ese metal fue forjado, trabajado, laminado y se guardaba. Se lo metía al fuego, se lo golpeaba, se lo guardaba. Hasta 500 años haciendo eso con el metal para sacar las mejores espadas de la historia. Querido hermano, nosotros un día nos golpean y ya nos queremos desarmar. De las peores situaciones y de los peores golpes, Dios nos enseña a sacar las cosas más grandes de nuestra vida. Si hoy recordamos a la dolorosa es porque vemos que en el dolor podemos tener grandes propósitos. Amén. Amén.